qué onda amigos buenos días como les hicieron el día de hoy ya es temprano y ahorita me voy a preparar un desayunito vamos a hacer un cafecito y tengo dos cosas básicas que siempre voy a tener aquí en la casa que es agua de este bueno primero le voy a echar un litro de agua aquí voy a abrir uno de estos babies, uno de estos super mega poderosos, hobby y musical jenny y aquí viene uno de los sobres de los chidos, voy a poner esto a calentar ya prendió y aquí lo voy a echar y aquí voy a dejar que se agarre color y luego después lo voy a vaciar de nuevo aquí y lo voy a meter al refrigerador y pretty much is ready y todo esto que tienes aquí toda esta grasita que tienes aquí la voy a hacer eliminar te lo recomiendo ampliamente pero ahorita antes me voy a tomar uno de estos de los chidos porque está bien rico riquísimo riquísimo te lo recomiendo ampliamente necesitas esas dos cosas porque el fin de semana le metimos a todo le metimos no te imaginas quiero que observes esto mira ya hirvió aquí lo voy a dejar reposando también y agarro color todos los ingredientes la papaya el jengibre la manzanilla las hojas de kaki el carlos santo, las hojas de malva, el nuevo avisco, la mirra, el agándono rojo, el chagas iberiano, el gano de arma lúcido y esa vibra soluble todo eso va para adentro como va quedando vamos a eliminar todo vamos a sacar la alaconda y luego ahorita también le voy a meter uno de estos que tiene L carnitina y tiene otros ingredientes especiales te voy a recordar que es lo que tiene tiene stevia, tiene polvo de MCT, tiene extracto de reishi, tiene extracto de ginseng, extracto de planta de cactus mira esta es mi otra super polvo de rosa herramienta aquí voy a poner todo este todo 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 lo voy a poner y lo voy a poner aquí bueno lo único que voy a hacer rapidísimo es que estoy haciendo esto porque estoy emprendiendo este negocio es un gran negocio y lo puedes hacer con un paquete de estos aquí vienen 18 sobres, dentro de este te viene un papelito como este cuando haces tu compra por 135 dólares, viene directo de los USA's y tú puedes hacer este negocio en Estados Unidos alrededor del mundo, en España hay incluso personas utilizando este negocio, lo puedes hacer en Latinoamérica, en varios países, he escuchado que Costa Rica, que Colombia, etc. y aquí todo México yo tengo varios amigos que están haciéndolo en el sur, en el norte, en el este, en el oeste wherever, anywhere, you can do it anywhere, tú vas a pagar en dólares, te van a pagar en pesos porque tú puedes acomodar estos, un paquete de seis, lo puedes acomodar, que esto es un producto esto es como para un mes, son seis semanas, es un mes y cacho, creo que lo puedes arrastrar hasta para dos meses una caja de estas también, es un producto premium y todo el mundo lo anda buscando donde tú quieras que lo busques, Ganoderma o esos ingredientes, ya lo vas a tener en algo rico que vas a disfrutar desde tu casa y aparte vas a eliminar, vas a sacar esa anaconda que llevas dentro bueno, solamente te quiero invitar para que hagamos un equipo, crezcamos juntos y hagamos business es prácticamente lo que estamos buscando todos, aparte de nuestro trabajo que siempre hacemos todos los días nos levantamos bien temprano para sacar un ingreso, ya sea en un taller, ya sea en una oficina no importa donde estés, ya sea si eres ingeniero, si eres licenciado, si eres soldador, si eres una persona que se dedica a pintar si eres una persona que se dedica a vender, ya algo, puedes agregarle algo más a tu portafolio algo más en lo que tu casa, tu familia te puede ayudar a vender, es prácticamente eso vendes, ganas, te compras cositas, te compras regalitos y simplemente comprando regalitos, siempre ando comprando en la calle pero para eso requiere un esfuerzo, siempre hay que estar trabajando y echándole ganas siempre hay que estar en continuo movimiento, bueno, pases un buen día y muchas gracias nos vemos, see you later papi